El objetivo también o lo que yo pensaba también era como pertenecer a un grupo y tener un espacio más o menos propio para seguir produciendo y también para lo poco que yo puedo aportar a la banda que está interesada en cuestiones artísticas, lo que yo sepa, enseñárselos también. Y creo que este espacio surge también con esa finalidad, como el compartir el conocimiento de estos saberes artísticos. Poder mantener también un poco el espacio trabajando con artistas que quieran sacar tirajes de obra gráfica, que estén interesados. Entonces estos maestros, pues por lo regular ya los tenemos como ubicados, tenemos como la convivencia, los conocemos y platicando del espacio, pues a ellos les parece bien como trabajar con nosotros para sacar sus impresiones. Entonces ahorita, en el tiempo que hemos estado trabajando en el taller, ya hemos sacado ediciones del maestro Taquera, del maestro Luis Hamche y ahorita vamos a trabajar con Walfrey Rodríguez, igual una edición. Entonces el espacio queremos que se ocupe y está armado para poder sacar impresiones, tirajes, y pues realmente con los maestros o la banda que esté interesada en trabajar con nosotros. Decidimos armar una carpeta internacional. Entonces decidimos juntar a ocho maestros mexicanos y a ocho maestros extranjeros. Esta carpeta se tiene planeada en mostrar el día 25 de julio en la Galera de 910. De todo esto que resulte, o las carpetas que se logren vender, se están planeando hacer talleres gratuitos todos los sábados, como hacer una residencia de un artista que venga a dar un taller un sábado, y que sean gratuito, dar todo lo posible, todos los materiales y hospedaje al maestro. Los salarios que trabajamos son de 10 de la mañana hasta 8 de la noche. A veces pues trabajamos, nos extendemos hasta las 9 o 10, pero ya son gratuables con el trabajo de cada quien. Y el Facebook está como Taller de Gráfica La Chicharra. La ubicación es Jicotenca 317 Centro. Y pues bueno, son bienvenidos, cuando gusten pasar también. Tenemos como exhibición y todo, piezas de artistas de diferentes partes del mundo, y de aquí del estado de Moxica.